Dios te bendiga, le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha permitido estar nuevamente aquí con ustedes. Y el día de hoy te traigo un consejo muy rápido y pequeño sobre la palabra. La oración. La oración es muy importante porque es el medio de comunicación con el Señor. Muchas veces creemos que la oración es algo aburrido o algo cotidiano o una rutina. Pero la verdad que cuando conoces al Señor, de veramente, poco a poco vas agarrando esa pasión, ese amor por orar, porque tú sabes que hay alguien que te escucha y que solvente tus necesidades. Pero el día de hoy también, aparte de lo que estamos hablando, quiero hablarte de lo que te quiero enseñar que es el procesador. Ya viste la imagen del procesador, pero en esta ocasión tengo todavía sellado lo que es el procesador. El procesador me acaba de llegar hace como dos días. Y la verdad que dije, ¿por qué no compartirlo con mis amados del canal de YouTube? Que quiero compartir esa gran bendición que el Señor me ha permitido, ¿verdad? Y espero que te sirva la información que te voy a dar. Porque este ayuda mucho, mucho, mucho en la cocina. O sea, lo que hace es que te facilita lo que es el trabajo. Nada más. O sea, te ayuda a que se haga el proceso más rápido. Y ustedes saben que a veces en nuestros países no podemos obtener este tipo de aplices, de equipo, porque es un poco más costoso. Y la verdad que a veces uno se las ingenia cómo poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, quiero enseñarte lo que es el manual. Aquí traelo el manual. De lo... del procesador que... que había ordenado. Entonces, quiero ver si le damos vuelta. Y lo vamos a sacar del otro lado. Estoy muy contenta a mi edad de ese conciñar porque me ha permitido facilitar un poco más lo que es la cocinada. Y quiero mostrarte... ¡Chachán! Basura. Mi procesador. Mira. Mi procesador. Esto es lo que es la base. Mira qué bonito. Y trae sus navajas, digámoslo así, para cortar lo que es diferentes estilos. Y ahí trae otro manual. Esta es la base. Mira qué bonito el color que... que ordené. Si no sabías, este es uno de mis colores favoritos. Mira, qué chulo está. A Ice Blue le dicen acá. Entonces, quiero mostrarte las partes que tengo aquí enfrente. Para poder ensamblarla y explicarte acerca lo que trae. Tenemos lo que es la base, el depósito, la tapadera que es removible y más fácil de poder lavar. Trae lo que son sus tres navajas de corte grueso, corte mediano y corte finito. También su espátula de silicona y su manual. En esta ocasión, si no tenemos un procesador, también tenemos la opción de poder utilizar lo que es un rayador. Yo tengo estos dos rayadores que uso. Y la verdad que se me hacen más fácil porque son pequeñitos. Pero, si tú no tienes este tipo de rayador, a lo mejor tienes del que es un poco más grande. Te voy a dejar aquí lo que es la foto de los otros rayadores que yo he visto. La ventaja es que puedes hacer diferentes cortes y de diferentes tamaños en el procesador. Desde procesar una carne hasta una fruta. Esta es la base del procesador. Trae tres indicaciones, tres botones que dicen Low, Despacio, High, que es Alta Velocidad. Y Pause, que es para pulsar, que este toma control de la velocidad. Estas indicaciones también las puede traer una licuadora normal que traen hoy, ya en la actualidad, traen eso extra. Y la verdad que también puede servir. Lo único que en la licuadora pues tiene que tener uno más cuidado. A cambio en el procesador pues es para eso. Me encanta que traes su cuchara de silicona y la verdad que va a ser muy útil. Está fácil de armarlo y de poder usarlo. La verdad que quiero darte otras indicaciones. Ok, el procesador trae la función de rayar, de picar, de mezclar, de triturar y rebanar. Esto se puede usar para diferentes tipos de vegetales, frutas, hasta carnes y cereales. La verdad que se puede hacer diferentes recetas con esto que te ayuda, que es como una herramienta en la cocina. Y la verdad que me encanta porque se facilita el trabajo honestamente. Entonces le doy gracias a Dios porque me ha permitido este día poder compartirte un video sobre un producto. Y tal vez no es una receta, pero vamos a estar viendo recetas más adelante. Le vamos a sacar el uso, verdad, a esto. No lo vamos a tener de adorno. Y vamos a traer diferentes tipos de recetas para que tú estés pendiente, verdad, del contenido que vayamos a subir. Te agradezco por estar un video más conmigo, por compartir este tiempo. Y decirte que Dios te bendiga más. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.